El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo y se palpa y se siente y hay quien puede verlo y hace que te despiertes y pienses en él y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás y de pronto te alta, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos y te lleva la gloria y te entrega a la tierra y te mira y te ve y piensa y piensa. Y de pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga es la isla pequeña perdida en la niebla, una gota, un no sé, una mancha, una mueca el amor es la hoja caída en la tierra, un punto en el mar, una bruma que espesa un pelo en el alma, un sol que se vela, un porqué, un según, un ya no, una queja el amor va bajando, peldaño a peldaño, con las manos cerradas y el paso cansado te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce, que quieres ver el amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú si despierto sin saber qué decir y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error y el amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra y te hace ser ese que tú no quisieras y te empuja a ser malo y te deja hecho mierda y te arroja de brufes al último infierno arrancándote el alma, pisándote el cuerpo y te ahogas de ansia de volver a la nada y de pronto te paras y te ves y te apiadas y te arroja de brufes al último infierno Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi mantienpo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto puse de tener que en ti hoy encuentro Eres hoy más, y en las cosas que compartimos con un cerebro Para andar, entregando dos mil temores los que tenemos Eres hoy más, y en la noche llenaste a mí como un viento nuevo Eres hoy más, y en la noche llenaste a mí como un viento nuevo Eres hoy más, y en la noche llenaste a mí como un viento nuevo Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me entiende el alma Eres la verdad que me caspa toda como agua clara Eres hoy más, y en las cosas que compartimos con un viento nuevo Para andar, entregando dos mil temores los que tenemos Eres hoy más, y en la noche llenaste a mí como un viento nuevo Eres hoy más, y en la noche llenaste a mí como un viento nuevo Eres tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la fe que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres lo que se dura en mi alma, mi tiempo, mi amor, mi sueño Eres lo que tanto quise tener y en mi encuentro Eres hoy más, y en las cosas que compartimos con un secreto Para andar, entregando dos mil temores los que tenemos Eres hoy más, y en la noche llegaste a mí como un viento nuevo Eres hoy más, que cañamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres hoy más